Fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de nuestros recursos naturales ha sido uno de los objetivos de los miembros del Grupo de Tránsito y Transporte Fluvial y Férreo en coordinación con el Grupo de Turismo y Patrimonio de la Policía Nacional. En base a esta importancia y lo que representa, realizaron en días pasados una jornada de limpieza y ornato en las orillas del embalse y en el Espejo de Aguas. Somos el Grupo Tránsito y Transporte Fluvial y Férreo del Embalse Peñol Guatapé. Nos encontramos realizando una campaña de ornato, embellecimiento, limpieza y descontaminación del espejo de agua y orillas del embalse, ya que esta labor es de vital importancia para el equilibrio del medio ambiente, los ecosistemas y el bienestar humano. La invitación es para la comunidad en general, residentes y visitantes, con el fin de sensibilizarlos en la importancia de la recolección de basuras en los contenedores de reciclaje correspondientes, en las orillas, malecón turístico y en las embarcaciones para no arrejarlas al espejo de agua del embalse. Si amas la tierra, recicla y conserva. A través de esta actividad se busca disminuir la contaminación y así mantener un entorno seguro y saludable para propios y visitantes.